La carrera de enfermería está en un proceso de cambio de plan de estudio, lo cual hizo que muchos estudiantes demoraran en inscribirse en las materias del año para cursar e hizo que, al no tener el certificado de la cantidad de materias que cursan y los días que vienen a la universidad, no pudieran terminar el trámite del boleto educativo. Andan circulando unos 200 casos de estudiantes que no han podido realizar el boleto. Estimamos que a nivel universitario se suman otros estudiantes, alrededor de 500 o 600 estudiantes son los que no han podido acceder al beneficio del boleto educativo, no solamente en el nivel universitario, sino también estamos viendo problemas en el nivel medio y primario, como así también en otros institutos educativos. Una de las posturas fue que por ahí era solamente un problema de la provincia, lo que nosotros planteamos es que sí, la provincia, el gobierno provincial es el que decide recortar el beneficio, pero sí habíamos presentado notas porque notábamos que había una gran demora a la hora de entregar los turnos, uno pedía un turno y te lo daban para una o dos semanas después, queríamos ver si estaban dando un turno cada 3, 5 minutos, ver si se podía recortar ese tiempo de espera, porque sabíamos que por ahí el trámite del boleto no demora ni 3 ni 5 minutos, sino son 1 o 2 minutos, por eso creemos que también la empresa en sí es responsable de lo que está sucediendo. Incluso también se ha puesto como condición de que ahora los estudiantes no pueden utilizar el boleto educativo los fines de semana, teniendo en cuenta que muchos cursan hasta el viernes, por ende lo utilizan los sábados. Sí, eso sucede más que todo en lo que es los interurbanos, que lo pueden usar hasta el viernes y por ahí lo que nosotros planteamos es que hay muchos estudiantes que terminan de cursar a altas jornadas desde el viernes y necesitan sí o sí tomarse el colectivo el sábado para volver, al igual que para volver de sus pueblos a Río Cuarto, se puede usar desde el lunes y hay muchos que sí o sí necesitan volverse el domingo porque el lunes a la mañana en tempranas horas ya necesitan estar cursando. ¡Gracias!